Este es el programa Nuno de la Televisión Moística, este es El Chavo, interpretado Super Comediante en Arañita Muerta, Carlos Villacán como Kiko, Ramón Valdés como La Ramón, Florinda Besa como Doña Florinda, y como Papi, Rubén Aguirre como el Profesor Girafales, Angelina Fernández como Doña Clotilde, la Bruja del 71. Hey, hey, Edgar Vidal, como el Señor de Barriga, y como Ñuño, y María Antoñete de Aníbal, como la Chilindrina, Dirección, Enrique Ceballano. Muchachos.